Hola, mi nombre es Azul Araya, tengo 19 años y voy a hacer un monólogo de Sofía González para otro mundo. Paso por la esquina de tu casa y tengo que cerrar los ojos para no ver. No ver la panadería de las medellinas de la mañana, el kiosco, los chocolates de la noche, la parada del colectivo y todo lo que tenga que ver con vos y conmigo. A ver, quiero que nadie tenga tu nombre para no tener que escucharlo sonar. Sé que mereces algo que no puedo darte y sé que tengo derecho a tener algo que nunca tuve. Y está bien, está bien. Está bien porque quiero que seas feliz. Enormemente feliz. Plenamente feliz. Que hayas aprendido a mí aunque sea la mitad de lo que yo aprendí de vos. Que tengas un recuerdo lindo y sano de nosotros. Y por ahora no. Por ahora prefiero no verte. Me da miedo que la vida quiera ponerme a prueba y me lo haga a propósito en el momento menos esperado. Porque las certezas son pocas. Pero por lo menos son mías.